Hola a todos, en el vídeo de hoy vamos a ver cómo desactivar tu cuenta de Instagram. Es muy sencillo, vamos a verlo paso a paso, pero antes recordad que si necesitáis cualquier accesorio para vuestro smartphone, ya sea una funda, un micrófono, un limpiador de pantalla, podéis comprarlo utilizando nuestro envío gratis a todo el mundo y el código de descuento YouTube, que es exclusivo solo para la gente que vea nuestros vídeos. Tenéis el enlace de la compra en la descripción. Ahora sí, para ver cómo desactivar tu cuenta de Instagram, en primer lugar vamos arriba a la derecha a las tres líneas horizontales. Seguidamente vamos al centro de cuentas, que es la primera opción, y seguidamente bajamos hasta donde dice detalles personales. Pulsamos ahí y vamos a la última opción. Una vez que estamos aquí, vamos a la segunda opción, que es desactivar o eliminar, y una vez que estamos aquí, pulsamos el perfil que queramos desactivar. En mi caso lo voy a hacer con Instagram. Pulsamos y ya aparecen las dos opciones, o desactivar cuenta o eliminar cuenta. Si queréis desactivar vuestra cuenta de Instagram, pulsáis la primera opción y le dais a continuar. Y así es como se desactiva tu cuenta. Esto ha sido todo. Recordad también que si queréis saber realmente cómo se utiliza el iPhone, todo el tema de las configuraciones y sacar su máximo potencial, tenemos una clase completamente gratuita que os dejo también en la descripción. Gracias por ver el vídeo y nos vemos en el siguiente.